Amigos, nos hemos venido hasta aquí, hasta la cúpula del milenio en Valladolid y parece que aquí sí que hay algo de ambiente, o lo menos eso parece vamos a ver si hay algo de carnaval por aquí, vamos para allá amigos mira esto, nosotros tenemos experiencia, porque hemos tenido toda la espada y hemos estado en las plazas cuando tocan los burbones en las, los, 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 sí, los burbones, los burbones tenemos una actuación especial de carnaval dentro de la cúpula del milenio en Valladolid y de repente se acercan a la gente a hacer patiados en alguien a la cúpula a la vOW A la cúpula a la cúpula ¡Gracias! Si os acordáis que queréis sorpresa, pero tenéis un disco. Si alguien quiere, pues se acaba de ir. ¡Oye el disco! Aquí tenemos las famosas sardinas del entierno de las sardinas. ¡Menudo pedazo de labios tiene! Descansa en paz. Con el velo. Aquí tienen la sardina para hacer el entierro de la sardina. Aquí tenemos a la pobre sardina. El entierro de la sardina finaliza el carnaval. ¡Comienza la fiesta! ¡Ahí tenéis a la pobre sardina! Amigos, aquí nos despedimos desde la cúpula del milenio. ¿Algo hemos visto? Menos es nada, como diría el otro. Menos es nada y lo decía uno que comía nieve. Hasta pronto amigos, nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por acompañarme. Hasta pronto.